Ayudas del Ayuntamiento de Cartagena para empresas y comercios por el COVID-19. ¿Qué ayudas se han puesto en marcha? Ayudas al pago en la totalidad del recibo del agua desde el 14 de marzo hasta que se mantenga la obligación del cese de la actividad, que se le reintegrará en caso de que se le haya cobrado. ¿Qué empresas, comercios o negocios tienen derecho a solicitarlas? Todos aquellos que se vieron obligados a cesar su actividad por el estado de alarma y que tengan un contrato de suministro en sus locales. ¿Hasta cuándo pueden solicitarlas? Hasta 30 días después del levantamiento del estado de alarma. ¿Cómo puede solicitarlas? De forma telemática en la página adle.cartagena.es ¿Dónde puedo llamar para resolver dudas? Al 968-02-1701, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Además, puedes beneficiarte del aplazamiento del impuesto de vehículos y la ampliación de la superficie de las terrazas ocupadas con mesas y sillas. La suspensión del pago de tasas por ocupación de la vía pública por kioscos, mesas y sillas, puestos y barracas y la reducción de las tasas de basura que se aplican automáticamente en los establecimientos obligados a cerrar. Ayuntamiento de Cartagena Mercedes-Benz